Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Cuando alguien desea algo, debe de saber que corre riesgos y por ello la vida, la vida vale la pena. Amigas, amigos, en este mundo todo lo que nosotros añoramos, todo lo que nosotros deseamos, vale la pena correr el riesgo para obtenerlo.